eso es todo y estamos de regreso aquí en un día a la vez con el tema de por qué renuncias a tus sueños un saludo mi querido amado Velasco me dicen que estás también viéndome muchísimas gracias te mando saludos ahí en Tijuana un abrazo de parte de de la China de todos nosotros gracias por estarme viendo también a Octavio Sierra gracias a Georgina Trujillo saludos a los ángeles Agustín mi querido hermano del fútbol americano en los cóndores un abrazo Agustín a Julio Errazo a Johnny Walker que está también viéndonos oiga muchísimas gracias por toda la gente que me está mandando mensajes y y y bueno pues les agradecemos mucho este tipo de cosas que para nosotros son estimulantes como no saben cuánto bueno ya hablamos de todas las cosas que pueden pasar o que pueden suceder para que por qué no estás porque estás renunciando a tus sueños ahora te quiero dar algunas ideas mira yo creo que hay veces que no sabemos cómo empezar cómo iniciar déjame darte una idea primero que todo déjame darte la sugerencia y es sugerencia de que hagas un cuaderno de tus sueños mira gástate un dinerito en ir a comprar donde tú quieras una papelería o fisdipo la que sea cómprate un cuaderno que sea el cuaderno de tus sueños no es un cuaderno para apuntar todos los pendientes que tiene no 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 le vas a poner como tú quieras le puedes poner imágenes le puedes poner dibujitos lo puedes por como cuando éramos chavos va que hacíamos el cuaderno de matemáticas de español de civismo así bueno este nada más va a ser de tus sueños va a ser un cuaderno que está dedicado solamente a tus sueños y quiero decirte algo estás planeando tu propia vida tómalo en serio yo sé que vas a decir bueno un cuaderno de mis sueños que quiere decir que hay a punto todo te voy a decir lo que vas a hacer pero búscate un cuaderno el que tú quieras puedes en forma francesa forma italiana de raya de cuadro como tú te acomodes de cuadro chiquito cuadro grandote cuadro 5 cuadro 7 raya doble raya blanco como tú te acostumbres escribir pero algo más importante es que estás poniendo ahí todos tus sueños y mira lo que vas a hacer es que te vas a ir a un lugar apartado de todo el mundo puede ser un lugar especial puede ser una montaña pues un jardín puede ser un parque puedes ver mira hay tantos lugares cuando yo estudiaba en la preparatoria yo estudié en la prepa 6 la maravillosa prepa 6 de los coyotes de Coyoacán ahí cerquita había una callecita chiquita Coyoacán es hermoso pero había una callecita que tiene un roble precioso grande todo ese era mi lugar de verdad la única persona que lo conoce mi esposa y quiero decirte algo ese lugar era mi lugar especial ahí podía yo estudiar ahí podía yo estar escribiendo ahí empecé mis primeros pininos a ser escritor era mi lugar era un lugar donde yo me estacionaba en aquel tiempo tenía un bolchito me estacionaba y no saben qué sabroso disfrutar yo creo que debes de tener un lugar así no sé si en Coyoacán en Escapotzalco en Los Ángeles en San Diego en cualquier lugar lo puedes encontrar y en ese lugar lo que tú vas a hacer es que vas a escribir en ese cuaderno todas las cosas que deseas en la vida otra vez todas las cosas que deseas en la vida hay a poco voy a lograrla si no tengo dinero olvídate cuando empieces a pensar así ya tienes estache lo único que vas a hacer es apuntar todas las cosas que deseas lograr todas pueden ser 50 pueden ser 30 pueden ser 20 pueden ser 15 pueden ser 150 no lo sé pero vas a apuntar si quieres viajar si quieres una carrera si quieres un auto si quieres una casa si quieres un matrimonio si quieres un hijo si uno de tus sueños es ser licenciado ser abogado ser cantante ser bailarina ser bailarino bailarín perdón no sé cualquier cosa ser el locutor ser escritor ser productor ser te puedo decir 10 mil cosas que puedes ser lo que quieras arquitecto licenciado ingeniero irme de viaje a europa ir a nueva york ir a un parque tener una novia puedes tener un novio pues uno de tus sueños es tener un hombre perfecto una mujer perfecta no sé todo lo que se te ocurra escúchame yo no conozco tu vida yo no conozco tus sueños pero hay un ser superior que si los conoce y es parte de lo que vamos a hablar después ya que hiciste ese cuaderno de todos tus sueños lo que vas a hacer es que vas a seleccionar 5 y no más de 5 metas y sueños de esas 60 70 100 5 esas metas esos sueños deben de tener tres características importantes la primera debe de ser específica a qué me refiero con ser específica no pues uno de mis sueños es tener un auto allá arriba un auto quiere decir un bolcho un mercedes benz un corsa un nissan un ford que es no lo comprenden más sin en cambio yo digo yo quiero un auto nissan platina color rojo rines deportivos volante deportivo que tenga estéreo que tenga para poner este usb o sea si lo que quiero transmitir a ti es que una de las características de un objetivo de un seño de una meta es que debe de ser específico si tu meta es una cantidad de dinero no pongas quiero mucho dinero mucho puede ser un peso mucho puede ser dos pesos mucho pueden ser 10 cuánto pon la cantidad de dinero si quieres 10 mil pesos si quieres mil dólares si quieres 50 pesos ponlo en la manera más específica que puedas no hay manera de lograrlo si no lo pones de manera específica si quieres un hombre una mujer ponlo en manera específica me gustan altos me gustan chaparros me gustan que usen lentes me gustan que usen barba me usen que tenga la barba partida que sea güera que sea cariñosa ponlo porque es una manera específica que le estás diciendo allá arriba que quieres ese objetivo primera característica de una meta debe ser específica si tú quieres una carrera específica específica que carrera si quiero ser arquitecto si quiero ser doctor si quiero ser abogado si quiero ser escritor lo que tú quieras hacer es especifica lo que quieras ser segunda característica la primera es ser específico la segunda es ser real ah pues si es cierto lo que dice Oscar entonces mañana quiero un millón de dólares no espérate tantito no está siendo real pero está siendo específico sí pero no cumple la segunda característica que es real quiero un platina dorado deportivo para dentro de ocho días y cuando tienes nada no es no es real es específica pero no es real pon cosas reales cosas que se puedan medir que se puedan realizar perdón porque la tercera característica es ser medibles si una meta no la mides si ves en punto vas si estás avanzando si no estás vas hacia adelante voy a poner un ejemplo que es muy común quiero bajar de peso buen sueño buena meta buen objetivo cuánto 20 kilos peso 113 kilos y quiero 20 estoy dentro de las cosas que se pueden hacer entonces tengo que ver al primer mes cuántos kilos llevo llevo uno voy bien llevo cinco voy mejor no llevo nada voy mal pero voy midiendo esos 20 kilos que quiero bajar las características para que tú obtengas una meta debe de ser y lo vas a poner en libro en tu cuaderno de los sueños primera meta tener un auto estoy ejemplo ejemplo yo no sé tus metas con las que tú quieras lograr vamos a suponer que estás en una empresa de venta de cosméticos llámala la que quieras no voy a poner nombres tú las conoces de venta directa las que andan las señoras que andan de puerta en puerta o trayendo sus catálogos por todos lados no voy a poner nombres puede ser el que tú quieras y yo quiero tener una posición la que sigue para arriba es una meta objetivo pero debe ser específica debe ser real y debe ser medible si para lograr el siguiente brinco tienes que lograr cierta cantidad de ventas y es tal fecha y no las llevas entonces estás lejos de tu meta si acaso en tu medición va cerca de la meta le echas hasta más ganas porque estás entusiasmada para seguir adelante si tú de repente eres un vendedor de seguros y tú sabes cuáles son tus metas para lograr lo que necesitas es momento de hacer las cosas si tú de repente tienes un negocio de esos que invitas a la gente ponte metas voy a lograr este este puerto y no voy a decir ninguna en especial y lo voy a lograr en un mes y medio hazlo pero mídelo mídese al mes faltándote medio mes cómo vas o si me al medio es cómo vas también mídelo porque es momento y tal y de rehabilitar tus metas repito específica real y medible tres características que debes de poner en tu cuaderno de tus sueños y antes de irme a la pausa si es posible ponle en una tarjeta de tres por cinco y pégala por todos lados pégalo por todos lados para que estés en el baño sentado en el baño de repente veas tu meta y salgas del baño y vas a salir de tu casa veas tu meta te vas a subir a tu auto veas tu meta de repente aquí en el celular abras tu celular y veas tu meta es decir que esté constantemente llegando a tu cabeza tu meta es por eso que te digo que deben ser específicas reales y medibles en tu tarjeta no pongas las tres características simplemente pon tu meta la fecha y fírmala fírmala porque estás haciendo un compromiso para lograr tus metas regresamos no te vayas estamos a punto de concluir este tema maravilloso porque renuncias a tus sueños regresamos gracias y